Come on, Ellie. Tengo que hablar con Elisa para explicarle lo que está pasando. Ojalá me conteste. Bueno, le dejo un mensaje. Amiga, no me has contestado. Ya van tres, cuatro veces que te llamo. Me quedé preocupada. Te fuiste. No hablamos bien. No sé si estás acelerada. No te he visto así. No me gusta verte así. Y ahorita voy rumbo a Adriana. Ya sé. Me imagino o sé que no vas a venir. Y en verdad te voy a extrañar. Y esto no me gusta para nada. Llámame cuando puedas. Me salgo. Hablo contigo. Dime algo. Dime algo, amiga. Mándeme un texto. Haz algo. Pero déjame saber que estás bien, ¿sí? Por favor. Ok. Que estés bien. Te quiero mucho. Bye, bye. Cuéntame qué fue lo que pasó con esta mujer. ¿Cómo es que se llama la mujer? Pero tienes que entender. Mira, se llama Victoria. 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 Ok. ¿Qué hizo la Victoria? Porque ya vi el arañón y yo quiero recibir una explicación acerca de la agresión física que sufrió mi querida y hermosa amiga Elisa. Gracias a Dios cuento con amigas fuertes como Alicia que me apoyan siempre sin importar la situación y el evento. Una de ellas. De una amiga de ellas, Lula, llevó esta mujer invitada. Sí, porque ahí conoció a una de ellas, la invitó, se vieron en otra ocasión, creo, y la invitó a esta fiesta, ¿sí? En esta fiesta a mí me va muy mal porque esta, pues, ¿qué digo? Obviamente no es mi amiga, mi conejilla o de Indias, la señorita Laura, me trata de poner a pelear con una de sus amigas. Dile lo que tú me dijiste. Con Victoria. No, con otra. Y de buenas a primeras, empieza diciéndole, yo ya de repente me escucho que le está diciendo a Rosy Rivera, la hermana de Jenny Rivera. Sí, ajá. Sí. Que no debería comer galletas porque está gorda. Entonces yo obviamente, como soy del Departamento de Recursos Humanos donde yo me paro porque yo una injusticia no la tolero. Exacto. Ni menos una injusticia, Alicia. Tú sabes que yo desde que me conozco. Una grosería a tu amiga. Y yo desde que me conozco, estoy a dieta. Sí, o sea, toda mi vida. Pero espérame, Taima, aparte. O sea, aparte. Y llega alguien a una. Aparte, ¿quién es ella? Mis universo para decir que está gorda, ¿quién? Y miren quién lo dice, una Miss Universo de verdad. Por eso yo quería platicarlo contigo porque quiero el consejo de una reina. Gracias. Bueno. Y aparte, ya esto es que me levanto también. Dice, pues tú también deberías de ponerte a dieta. Dije, mira, esta. Ay, mi vida. Yo obviamente no iba. Te metiste con lo más sagrado, mi figura maravillosa que me cuesta una millonada mantener. Imagínate. Túpida. Güey. Yo no lo podía creer. Hay que ahogarla. Y yo obviamente, pues dije, me voy, ¿no? Se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!